¿En qué te inspiraste o en qué te ayudaste para hacer ese concepto de Juan Gabriel? Mira, la parte de la preparación es muy interesante porque te dieron un guión que seguimos basado en una entrevista que hicieron a Juan Gabriel de varias horas y sobre ese material, cuando también trabajé el personaje, lo desarrollé pero en el trabajo del personaje hubo muchas humilitudes Juan Gabriel cumple el 7 de enero, yo el 9 de enero, eres capicornio, yo capicornio su pintura vocal es senor ligero, es senor ligero antes de ser actor, ser músico y pues todo eso me ayudó para el desarrollo del personaje ¿Qué fue lo que más te impresionó de Juan Gabriel de esta historia? Es que mira, Juan Gabriel es una rica en todos los sentidos desde cómo canta, cómo interpreta, cómo toca la guitarra, cómo compone, cómo se viste, cómo habla y pues realmente fue, es que Juan Gabriel es una rica en todos los sentidos grandes y es uno de los cantantes más importantes de la obra hispana y para mí fue un honor poder interpretar ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Yo conocí mi historia, iba a conocerlo en su último día de concierto en Los Ángeles pero con más tiempo ya no pude ir al concierto y el único acercamiento que tuve con él fue cuando me solicitó por mi interpretación Sí, entonces no hubo mucho acercamiento con él Iba a conocerlo, iba a conocerlo, pero cuando lo iba a conocer tuve que viajar ya tenía el boleto y todo para estar en el concierto el viernes en Los Ángeles pero tuve que volar a la Ciudad de México a hacer un mensaje sobre él y ya nos llevo la oportunidad de conocerlo pero me mandó un mensaje por medio de la productora para felicitarme por mi interpretación y pues fue la única cosa que me llevo en la mente y en el corazón y la eternidad Ahorita ya terminó la esta, está fuerte en el canal están viendo mucha gente en todo esto ¿Tú piensas en un futuro hacer un disco o grabar algo con la música de él? Pues mira, te cuento, antes de ser actor, ser músico y de hecho antes de quedarme en el proyecto de la serie de Juan Gabriel yo estaba en mi proyecto musical tuve que parar mi proyecto del disco por lo de la serie pero ya lo estoy retomando, el wallace lo voy a lanzar este año va a ser muy padre, un nuevo concepto y va a haber muchas sorpresas Una pregunta más ¿Cómo ha cambiado tu vida personal y tu carrera? Ah, mi vida personal, pues sigo siendo el mismo yo creo que esto lo agradezco a mis padres, a la vida porque hoy estamos mañana, quién sabe y yo creo que lo importante es siempre ser la de una persona estaré agradecido y me siento la misma persona digo, lo agradezco, estaré siempre agradecido al señor Alberto Juan Gabriel por la oportunidad que me dio de interpretarlo en la serie y él fue mi padrino de cierta manera porque gracias a él existe ese carcamiento en ese momento y yo creo que ha cambiado porque la gente me ha empezado a conocer mi trabajo ha salido de su maripi y gracias a eso, pues, ha funcionado mi carrera mejor a que la gente me conozca pero si no se tal es más persona gracias